Le falta agua a la planta de mis pies y a la planta de mi piel le falta el agua y a la planta de la planta del jardín de la vecina se despertó Y está sonriendo otra vez, si no llueve en el cielo, llovemos nosotros Y eso no está tan bueno, si no llueve en el cielo, llovemos nosotros Y eso no está tan bueno, si no llueve en el cielo, llovemos nosotros